Buenas tardes. Quisiera compartir la experiencia que yo viví cuando todavía era un niño en mi tierra natal. Bueno, he puesto como educación virtual un reto en la educación intercultural bilingüe. Desaprender y reaprender. Mi nombre es Pedro Cere. Estoy participando en este curso de educación virtual para poder mejorar más en el campo de la educación. Yo nací en Cantón Teisha, si alguien conoce, provincia de Morona, Santiago. Queda al sur de la Amazonía. Hace 25 años en la tierra ecuatoriana. En aquella época yo no conocía más que una máquina de escribir a mano. Una máquina que se utilizaba para poder escribir algo. Pero fue para mí un reto en aprender esta herramienta conocida en aquel tiempo. Bueno, en aquella época la usé, esta herramienta llamada máquina de escribir. Pues esta fue la única herramienta que yo la conocía. Para los que no conocen, Teisha queda 30 minutos de Macas hacia la selva. La entrada era solamente en vía aérea que se salía de la ciudad de Macas hacia la selva ecuatoriana. Hoy en día ya tenemos carreteras, medio de comunicación un poco más avanzado. Bueno, en Tutinensa la tenemos ahí ubicado, ¿verdad? Bien, en aquella época nuestra educación era un sistema de educación radiofónica que se llamaba. Era una maestra, un maestro que dictaba las clases por medio de la radio y había un teleauxiliar que le llamaban, que permanecía en los centros educativos donde estaban ofertando, ¿no? Entonces, pues era la única manera para poder aprender algo. Era, utilizaban un sistema de modelo pedagógico, de transmisión y recepción, en donde los estudiantes éramos simplemente los que recibíamos el mensaje del profesor. ¿Cómo era en aquel tiempo? El profesor era el que él dictaba y los estudiantes, los niños, era el que escribíamos en el cuadernito, ¿no? La pizarra con tiza de madera que se utilizaba. El modelo pedagógico, ya lo dije, que era de transmisión y recepción. Los juegos, nunca se conocía lo que hoy tenemos, un montón de juegos electrónicos. Lo único que se jugaba era con la pelota o también treparse en el árbol, escondidas en el río. Eso era la vivencia. Siempre se mantenía con contacto con la naturaleza. Bien, pues, bueno, poco a poco fue avanzando la tecnología. Yo me acuerdo que utilicé la computadora primera vez en 1997, ¿no? Yo no conocía, pero aprendí algo manoseando. Manoseando, aprendí lo que era la forma de escribir en Word, lo que se tenía que guardar e imprimir. Bien, pues, eso fue. Y más tarde también aprendí algo, pero no mucho. Pero en aquella época lo que ofertaba la herramienta tecnológica era Excel, era PowerPoint y el Word, ¿no? Para nosotros en ese tiempo fue un reto en aprender porque teníamos que dejar de lo que nunca habíamos hecho o lo que siempre habíamos hecho con la máquina de escribir y teníamos que adaptarnos a un mundo nuevo, diríamos, a la nueva era que la tecnología nos estaba ofreciendo. Bien, pues, más tarde aprendí también a presentar en PowerPoint, también a hacer tabulación en Excel. Son herramientas que en aquel tiempo se aprendió, ¿no? Y eso era lo que se llamaba, pues, como cursos pequeños que se recibían. No era nada de internet, digamos, por online, sino directamente en forma sincrónica, ¿verdad? Bueno, pues, seguimos, bueno, para la mayoría en la Amazonía, sobre todo docentes de educación intercultural, de los que habían aprendido un poco manejar la computadora, utilizar la máquina de escribir, adaptarse a un sistema de educación a distancia en la carrera de profesionalización fue un reto, un choque muy difícil para la mayoría de los docentes que hoy tenemos en la Universidad de Educación. La UNAE, Universidad Nacional de Educación, empezó a ofertar en 2017, un poquito más antes, y en 2018, en la Amazonía, en Macas, en Morona, Santiago, empezamos con la carrera de educación básica y educación a distancia. Para los docentes, también fue algo novedoso porque teníamos que utilizar la plataforma virtual, se llamaba Canvas, luego EBA, y estar siempre dirigiendo a los estudiantes a través de la misma plataforma EBA, enviando mensajes, calificando. Bueno, todo se aprendió, pero no nos rendimos, eso es lo importante. Siempre hay que estar en constante formación, desaprendiendo y reaprendiendo. El programa de profesionalización docente en la Amazonía para educación básica, educación intercultural a distancia, abrió un reto para los maestros y maestras de la Amazonía. Para muchos, en los primeros años 2018, ya lo dije, que fue un poquito muy difícil, pero se acoplaron, digamos, se acoplaron. Bien, pues, entonces, tenemos estudios virtuales por online, que nos dio un paso más, aparte de que el docente esté también presencial o semi-presencial. Los estudiantes ya aprendieron a manejar muchas herramientas tecnológicas, la forma de comunicación sincrónica o asincrónica. El docente de vez en cuando dejaba un mensaje por chat o también por redes sociales, por correos personales o institucionales. Aparte, cada sábado el docente reunía presencial para poder orientar un poco. Luego, eso también, un poco, ya no se utilizó mucho, pero cuando ya entró la pandemia, ya, entonces, la carrera, la misma universidad empezó como adaptar al sistema online a todos los estudiantes de la Amazonía. Eso también fue muy dificultoso, hasta ahora sigue siendo muy dificultoso para muchos, porque ustedes creen que en la Amazonía no todos tienen posibilidad de colectividad, pero para algunos ha sido muy útil, no para los demás. Pero, de todos modos, los estudiantes que son docentes están siempre en constante formación con la tecnología. Hoy estamos aprendiendo redes de educación online porque nos interesa estar siempre en contacto con los estudiantes. Nuestro sistema de educación ahora se ha vuelto todo en digital, vía online, donde el docente está siempre por medio de la plataforma orientando, por redes sociales, por Zoom, Teams, son herramientas que nos permiten una comunicación al mismo tiempo. Con los estudiantes que no han podido acceder a la clase virtual presencial, se deja grabado para que luego puedan ingresar ellos mismos y revisar las orientaciones metodológicas en las diferentes actividades. Eso ha sido nuestra experiencia como docentes, como estudiantes en la Amazonía. Así que, pues, les invito a no desanimarse, siempre estar en constante perfección en la educación digital, ¿no? Desaprender y reaprender. Estamos finalizando este curso y me interesa mucho más aprender porque hay que estar en constante, como le digo, en constante formación en innovación educativa. Muchas gracias. Gracias.